Ustedes habrán escuchado lamentablemente que bueno, fue en un momento que nosotros y los directivos supieron tratar de manejar bien eso, de que había muchas estaciones que estaban dejando de operar con tarjeta de crédito. Es más, hoy en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Bahía Blanca, hay reticencia a actuar con tarjeta de crédito. La estación de servicio termina abonando impuestos provinciales, no solamente sobre productos, sino sobre una parte importante que dijimos en el gráfico que es 34% de impuestos nacionales. Justiniano decía que hay que dar a cada uno lo suyo, ¿no? Son cuique tribuere. Nosotros acá venimos a la Casa de las Leyes a pedir lo nuestro. Y ustedes seguramente si lo analizan y lo pueden ver, deberán hacer su trabajo y hacer que eso suceda. Muchas gracias.